Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin punto com Hola que tal como están muy buenas tardes estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla como ya es costumbre en el centro de la república mexicana son las 12 del día con 25 minutos del 14 de mayo del año 2015 su servidor y amigo Abel Pérez Rojas le saluda con la alegría de encontrarnos nuevamente en el Ciberespacio Saludo a don David Méndez en los controles y en esta mesa pletórica doy la más cordial bienvenida a las siguientes personas, siguientes compañeros, jóvenes estudiantes está con nosotros Daina Pérez Hernández, Paloma Reyes Álvarez, Jael Flores Ayala y Everardo Castolo Oviedo en este momento está aquí Paloma, Jael y Everardo y un rostro que usted ya conoce ahora en funciones de profesora ella es Paola Eunice Rivera Salas quien además conduce Cubosex en esta señal internacional de Saber Sin Fin punto com bienvenida Paola gracias, gracias por abriarnos la puerta en otro espacio más pido a la cámara nos enfoque porque también está con nosotros aquí don Octavio Morales un rostro que en breve tendrá usted en su computadora con temas muy interesantes en su emisión radiofónica cuéntame cuéntanos cuéntanos, siempre me equivoco, cuéntanos muy bien bueno, esta mañana tarde estamos reunidos para hablar en una primera instancia sobre en qué consiste el modelo de Naciones Unidas es una pregunta que le realizo a Paola para que ella nos responda Paola Eunice en qué consiste el modelo de Naciones Unidas platícanos bueno, pues es una simulación que hacemos a partir de esta intención de emular a a las Naciones Unidas como tal la intención es hacer un debate donde cada estudiante o cada participante adopte el papel de algún país pero este papel no nada más es decir soy la República Federal Alemana sino que tengo que representarla como tal es decir, soy un diplomático que cubre un protocolo que además conozco la problemática de mi país y además voy a defender esos principios esa postura esa política interna, externa que manejo entonces lo que tratamos de hacer en los nuevos Naciones Unidas es precisamente trabajar en esta responsabilidad que quieren los participantes participantes estudiantes para que puedan hacer estas interacciones en temáticas súper diversas los mismos comités que tiene la ONU como puede ser UNICEF como puede ser el fondo para la ONU para la mujer etcétera etcétera entonces es una cuestión bastante interesante porque no es solamente adoptar un papel porque sí sino que tiene que haber toda una justificación de fondo muy bien entonces estamos hablando Paula UNICEF de una representación que implica cierta preparación de diálogo de debate de prepararse sobre los antecentes históricos en fin una serie de elementos te pregunto ¿cómo surge esto? ¿esto es una creación de la UAP del bachillerato 5 de mayo o es algo tomado de las mismas Naciones Unidas como una forma de entrenamiento de los jóvenes? de hecho todavía es más viejo que las Naciones Unidas la primera versión de lo que es la ONU nace a partir del fin de la primera guerra mundial y desde entonces empiezan a ser modelos Naciones Unidas en el mundo entonces algo todavía muchísimo más me parece muy interesante porque los jóvenes desde entonces están preocupados por adoptar esos papeles y hacer estas simulaciones y se empieza a esparcir por el mundo aquí en México lleva más o menos como 30 años haciéndose modelos a nivel nacional pero es una alguna organización quien los fomenta quien los regula o la ONU tiene ciertos requisitos para poderte integrar como ciertos modelos de nivel pero en realidad cualquier escuela puede hacer su modelo siempre y cuando cumpla con cierto protocolo la ONU también tiene ahí un manual donde nos dice más o menos como debe ser un modelo y bueno cada quien va adoptando un protocolo algunos son más estrictos otros no lo son tanto algunos son más grandes los modelos me refiero a grandes al tamaño de comités por ejemplo nosotros tuvimos un modelo de 11 comités pero hay modelos de 5 o 6 comités y hay otros que llegan a ser de 20 y tantos comités y también depende de cuántos participantes por ejemplo está el que hace Harvard Harvard tiene 150 participantes por comité y de todo el mundo es un modelo súper grande pero bueno es otra escala hay otro que se hace en Ginebra igual está en 350 y 200 participantes por comité pero bueno ya son modelos de hace muchísimos años pero si empieza esto en las universidades norteamericanas el interés por hacer la réplica de las naciones unidades muy bien bueno retomaremos esta serie de elementos que he planteado para tratar de que me queden claros en este sentido está con nosotros como le comenté hace un momento nuestro amigo Everardo Castol Oviedo tengo entendido por lo que acaba de comentar nuestra amiga Paola Eunice que tú colaboraste en la cuestión de logística sí ¿cuántos años has participado en este modelo de Naciones Unidas? ¿en qué áreas has participado? y luego háblanos específicamente de esta última participación sí bueno principalmente el año pasado fui delegado en otro modelo y bueno después de eso bueno la experiencia que adquiere una persona como delegado pues es diferente a la que adquieres ahorita como alto comando que es organizar el modelo primero como delegado representé a la delegación de Kuwait en el comité contra el terrorismo hace un año entonces tenía que investigar sobre la historia de Kuwait sobre toda la información y sobre el tópico que se debatía después de eso se se buscó que se hiciera el modelo dentro de nuestra escuela entonces forma formé parte del alto comando en la Secretaría de Logística y así fue como buscamos replicar un modelo de Naciones Unidas después seguí yendo a otros modelos como delegado fui a otros dos más ya después este hace una semana se realizó nuestro modelo de Naciones Unidas y específicamente ya en esta más reciente función que fue de Logística que implico que tienes tú que ver que por supuesto es lo que no aparece en las cámaras ni en las notas periodísticas al final de cuentas las personas solamente nos enteramos en una nota de un minuto donde salen por ahí dos, tres imágenes dos, tres fotografías cuando mucho 20 segundos 20 segundos tal vez de algún video y vemos tipos de distintas nacionalidades tal vez en torno a una mesa con una mampara iluminación y con hojas tomando hojas blancas tomando nota tú tuviste entonces que trabajar todo lo que no se ve sí fue más que nada eso buscar los presupuestos de cuánto cuesta ser un modelo hablar con proveedores de carpetas de comida de todo lo que necesitamos en el modelo y de igual forma buscar realizar los horarios del modelo a qué hora es esto a qué hora es la segunda sesión a qué hora salen a receso los delegados y bueno ya en el momento de que se está realizando el modelo pues es dirigir a la gente que nos apoya que es el staff decirles dónde va a ir el coffee break o sea los alimentos para los delegados cómo cómo se va a realizar toda la movilización cómo se va cómo se van a establecer qué salón es cuál cómo van a ponerse las mesas dentro de los comités y todo lo que conlleva a la realización de este modelo muy bien bueno Octavio Morales tuvo la oportunidad de asistir en la semana pasada al desarrollo de una jornada dentro de este diálogo dentro de esta interacción del modelo de Naciones Unidas fuera de cámara y de micrófonos me has platicado tus impresiones yo te pediría que de manera sintética señalaras algunos de los puntos que llamaron de tu atención y por qué fue claro que sí bueno pues fui invitado a este modelo de Naciones Unidas y vaya muchas sorpresas me llevé ahí porque me he dado cuenta que pues la educación en México ha estado evolucionando de una manera satisfactoria y sobre todo con estos modelos que están haciendo sobre todo a nivel preparatoria se me ocurrió a mí entrevistar a algún participante un muchacho de 16 años que participó ahí y vaya las sorpresas que tienen los conocimientos adecuados la información precisa de lo que estaban haciendo también estuve presente en uno de los comités donde hablaban acerca pues de cómo regular la violencia en las manifestaciones que hay en el mundo con la juventud ya que pues ahí se utilizan las armas y proponían ahí una serie de cosas que de qué era lo factible en usar en esos menesteres de las manifestaciones y la violencia que se genera y bueno pues la sorpresa también es que vaya los jóvenes algunos hasta caracterizados y incluso usando acentos de otros países ¿no? y vaya el papel lo tomaron muy en serio había calidad es lo que noté que mucha calidad conocimiento de la delegación a la que estaban representando las problemáticas de cada de cada país y defendiendo sus puntos de vista y sumando acuerdos sobre todo que era la finalidad de esos comités sumando acuerdos también la mesa que representaba el comité pues muy bien el moderador también poniendo los puntos claros de cómo debe comportarse un delegado el alto comando también haciendo visitas ahí en esos comités y bueno siguiendo todo el protocolo tal cual y vaya pues qué bueno que estas cosas se difundan a nivel preparatoria porque básicamente en la preparatoria es donde vaya nosotros como seres humanos nos forjamos ya para pues para lo que continúa en nuestra vida y si lo hacemos con esa base pues qué bueno y ojalá esto sea pues un ejemplo a seguir digamos esto lo hizo la universidad la UAP y ojalá se contagie a otras universidades y también se haga a nivel secundario ¿no? Muy bien estamos con Jael Flores sí ¿verdad? Es correcto Jael Flores Ayala Jael ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje? Yo creo que el principal aprendizaje es saber el poder que tiene la voz de los jóvenes las ideas para transformar el mundo de una manera positiva para realmente hacer un cambio a través de la opinión a través de la palabra a través de la investigación y a través de la propuesta de soluciones nuevas soluciones creativas que realmente no se toman mucho en cuenta porque no los jóvenes de hoy en día no conocen este tipo de espacios de expresión pero yo considero que los jóvenes tienen mucho poder y a través de este tipo de oportunidades pueden realmente cambiar el mundo la ONU no lo ha hecho en 50 años ¿por qué si ahora tendríamos que creer que ahora si lo va a hacer? Bueno yo creo que acercarse a la perspectiva de los jóvenes es diferente los jóvenes somos más innovadores tenemos ideas que hasta cierto punto son más locas todavía tenemos un poco menos de miedo de atravernos a proponer ideas nuevas a proponer ideas revolucionadoras y yo creo que eso es lo que puede hacer un poco de diferencia respecto a la perspectiva de los adultos Oye ¿y no crees que los adultos de hoy cuando fueron jóvenes dijeron lo mismo? O sea ¿qué tendríamos? ¿qué está pasando ahora? O sea ¿qué elemento tendríamos que tomar en cuenta para decir no estos sí son los buenos? Bueno la sociedad cambia constantemente es un proceso natural realmente no podría asegurar si esta es la buena pero es mucho hay mucho para pensar con la pregunta pero yo creo que nos va a acercar a estar un paso más cerca de lograr ese cambio yo creo que es un cambio que se va construyendo que no es 100% de la de la sociedad actual sino que es un cambio que se ha ido construyendo con el aporte de las sociedades pasadas y bueno si no lo vamos a conseguir nosotros al menos nos vamos a acercar un poco más vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para que la próxima generación esté un poco más cerca de realmente crear un impacto estás en la señal internacional de saber sin fin punto com